Sin Dios no podrás caminar Sin Dios no podrás caminar Sin Dios no podrás caminar Porque él es tu ayuda y tu fortaleza Sin Dios no podrás caminar Cuando te sientas cansado y tu cruz se apesará Llama al Señor Jesucristo y él te ayudará Sin Dios no podrás caminar 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 Porque él es tu ayuda y tu fortaleza Sin Dios no podrás caminar Sin Dios no podrás caminar Cuando te sientas cansado y tu cuerpo se apesará Llama al Señor Jesucristo y él te ayudará Sin Dios no podrás caminar Sin Dios no podrás caminar Ten Dios no podrás caminar Sin Dios no podrás caminar